Asesinado un niño de dos años al interior de una iglesia en el corregimiento de Cite, en Barbosa, por quien sería su padre. Motociclista perdió la vida en aparatoso accidente de tránsito sobre la vía San Gil-Bucaramanga. El Confis aprobó un cupo de vigencias futuras para la construcción, mejoramiento y mantenimiento de la variante de San Gil. Construcción de sede para Asojuntas fue uno de los temas tratados entre los comunales y el alcalde de San Gil. Conozca la situación que viven algunas familias residentes en los terrenos del proyecto de vivienda Álvaro Uribe, denominada Nueva Baeza. Este 10 de abril, Fon Paz organizó en Charalá encuentro cafetero nacional e internacional. Un menor de edad a bordo de una bicicleta generó un accidente de tránsito al omitir una señal de pare. El 19 de abril en la Cámara de Comercio habrá seminario-taller de capacitación para secretarias y secretarios de empresas de San Gil. Un menor de edad fue arrollado por un vehículo tipo taxi. El hecho sucedió sobre el puente de la calle 15 de San Gil. El 11 de abril continúa la celebración del mes del niño. Ese día estará la gestora social departamental en la actividad. Autoridades en el Socorro fortalecen campañas para prevenir abuso sexual en menores. Otro ecocidio denuncian los pescadores de Hidro Sogamoso. En los deportes. Aprovechando su experiencia profesional con América de Cali y Tigres, el médico ortopedista Camilo Arango presentó el Club de las Palmas que representará a San Gil y la región en el Torneo Nacional Sub-17 de fútbol. Y en cultura y entretenimiento se vivió la primera gala de audiciones de la categoría B de Talento San Gil Plaza. Aprovechando su experiencia profesional con América de Cali.